Esta es la nueva cara de la polideportiva del barrio Las Torres, luego que el municipio a través del INDERBA realizara la inversión para su total recuperación en cumplimiento de los compromisos pactados en Alcaldía Movimiento. La incluí en el programa Alcaldía Movimiento con este gobierno, el cual esperé dos años y medio pero salió, gracias a Dios ha sido una de las mejores intervenciones, el cual se le hizo muchas reparaciones, se le quitó la malla vieja y se repuso la nueva, se alzó las mallas, se arreglaron los portones, se arreglaron los arcos de microfútbol y los taleros de basquetbol y los mismos tubos de voleibol. Los vecinos que viven contiguo a ese escenario deportivo ya no tendrán que sufrir con los balones que caían en los tejados de sus casas, gracias a que la polideportiva ahora cuenta con un encerramiento de 5 metros de altura. Las mallas tenían prácticamente 2 metros con 50 de alto, hoy en día caeran de 5 metros, los vecinos de atrás de los arcos sufrían mucho con las tejas, se las partían las tejas, les partían los vidrios de las ventanas, los cables eléctricos carácticos habían cortos, hoy gracias a Dios ese problema se acabó. Esta inversión definitivamente le asegura a esta vecindad un escenario propicio para el esparcimiento y recreación de pequeños y grandes. Las mallas en las puertas tenían huecos, estaban muy dañadas, los perros mantenían entrando, cagando, los balones se botaban mucho porque la malla era muy bajita, algunos balones se pierden porque se botaban para el monte y no lo podíamos encontrar, todos los días, ya todos los días pues jugamos en las noches, igualmente los más pequeños juegan en la tarde. A través de esta carta la Junta de Acción Comunal del barrio Las Torres agradeció a la administración municipal por esta inversión y manifestó su satisfacción por los trabajos que allí se realizaron. El mantenimiento de este año tengo que decirle a Inderva que ha sido uno de los mejores, el mejor pintura en general de toda la polideportiva, no quedó ni un centímetro sin pintar, las mallas pintadas, todo pintado gracias a Dios y al gobierno de momento. De esta manera el gobierno de la ciudad futuro le cumple al deporte recuperando más de 60 polideportivas, una inversión nunca antes hecha por una administración municipal y que ofrece escenarios dignos para la práctica de diferentes disciplinas deportivas.